hola amigos buenas noches muy buenas noches vamos allá que españa construía armas impresionantes eso lo sabe todos los ejércitos del mundo aunque curiosamente parece ser que el único país que no se ha dado cuenta de esto sea españa y su desgobierno a ningún país del mundo a ningún país del mundo le ha pasado desapercibido la calidad de los buques que construye españa sin ir más lejos por ejemplo australia australia está es nuestras antípodas a la otra punta del mundo exactamente pues el 60% de la armada australiana está fabricada íntegramente por españa y al ritmo que van pues al final será el 95% de la armada de australia será toda española fabricada en españa bueno allí y aquí y cada vez son más los países que están haciendo pedidos a la industria armamentística española tanto al ejército de tierra como al ejército del aire y del espacio pero la joya de la corona es nuestra gloriosa armada se están hinchando a vender se construyen mucho muy rápido muy bueno pero para otros países para españa no qué tiene españa pues cinco fragatas casi casi ya en la mitad de su vida tres submarinos que se sepa están construidos pero que no han salido a un ahí están amarrado por lo menos eso es lo que decía una foto que se hizo prácticamente viral nada más salió y esa foto no salió por casualidad esa foto salió porque a alguna auto oficial de la armada cansado de que españa no tenga ningún submarino en la mar pues realizó la fotografía y la filtró la colgó en internet y allí se puede ver perfectamente uno detrás de otro cuatro submarinos tres totalmente construidos terminados listos y preparados para salir a la mar y otro pues que está en construcción eso debe de indignar mucho imagino yo a mí me indigna así que si yo fuese militar pues también me indignaría las empresas españolas están realmente agobiadas las empresas armamentísticas tan agobiadas que más o menos a un ritmo de cada dos meses tres meses triplican sus empresas vamos las hacen tres veces más grandes no recuerdo ahora un nombre de no sé si es en él o navante y para un avante ya está ampliando permanentemente permanentemente no no da gasto no da gasto no tiene bastantes manos para construir más terreno para poder construir más pero una empresa siendo muy práctica dijo pensó si yo cada tres meses tengo que duplicar el espacio para poder construir pues voy a comprar pues voy a multiplicar lo que tengo que comprar y lo multiplico por 10 y compro 20 pongamos que compro así de golpe pues algo así como 50 campos de fútbol o 100 a mí como me parece una barbaridad 50 campos de fútbol es para que nos hagamos una idea imaginaos bien pues eso es lo que hizo esta empresa ya está pues eso que las empresas españolas están realmente agobiadas reciben cada día pedidos de todo tipo de buques y esto ha producido un taponamiento increíble primero todas las empresas se duplican o duplican cada dos o tres meses y la lista de encargos es interminable curiosamente España pues no le construyen nada no le construyen absolutamente nada en un programa en otro programa ya hablaré pues del apache pues un guardacostas norteamericano que ha venido que ha venido aquí a proteger las costas españolas porque nuestros guardacostas militares pues tienen 40 años y nuestros cuatro maravillosos buques nuestras mejores fragatas del mundo según dicen todos pues las tenemos esparcidas por todo el mundo queremos que se sepa una en Somalia dos en el mar negro y una dando la vuelta al mundo pues haciendo una campaña de publicidad de mira que bonito y que bien fabricamos pues maravilloso mientras las patrulleras militares del reino de Marruecos patrullando a metros a metro, metro y medio de las islas canarias maravilloso es que somos la hostia con patata pues bien amigos Turquía quiere un portaaviones si amigos Turquía quiere un portaaviones y quiere que se lo construya España Turquía quiere un mega portaaviones y piensa en España como socio principal comentario quizás 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 de rebote España construya su propio portaaviones gracias a Turquía nota parece que esta es la propuesta que ha hecho el presidente de Turquía quiero un portaaviones y quiero que me lo construya España y lo quiero ya y si hay que construir otro para España Turquía se hace cargo que bonito es ser dictador Virgen Santa que bonito es ser dictador mirad quiero un portaaviones quiero que me lo construya ya y si queréis yo pago uno para vosotros con dos cojones con dos cojones Endorgán también anuncia que desea adquirir un submarino y recuerda que Madrid y Ancara ya han cooperado en la construcción de un buque de asalto vamos que parece ser que todas las papeletas para conseguir un flamante S80 teóricamente el mejor submarino de esa clase del mundo que aún no ha salido ni al agua pero están construidos posiblemente los treneantes Turquía que nosotros increíble pero cierto el buque TG TG Anadolu diseñado por Navantia convertido en portaaviones turco el buque TGU Andalú diseñado por Navantia convertido en portaaviones turco el presidente turco Recep Tayyip en Dorgan quiere potenciar la marina de guerra de Turquía y para ello lleva tiempo tanteando la posibilidad de comprar un portaaviones nuevo fijaos si tiene dinero el hombre es que Turquía es mucha Turquía quiere comprar o un portaaviones nuevo o de segunda mano más grande y avanzado que el actual TG Anadolu diseñado por Navantia pero si no sale lo contaré este buque de asalto anfibio se comenzó a fabricar en el 2016 como veis esto me sale ahora España está construyendo todo tipo de barcos portaaviones destructores todo lo que os podáis imaginar todo lo que flote todo lo que vaya a formar para otros países para España no hay en amigos está llenando los bolsillos políticos y militares a los empresarios ya se sabe pero este buque de asalto anfibio se comenzó a fabricar en el 2016 impulsado por un consorcio turco español en los astilleros sedes en Estambul sobre la base del portaaviones Juan Carlos primero y en virtud de un contrato de transferencia de tecnología que también prevé el suministro de los cinco grupos diésel generadores así como asistencia técnica mejor no no le pudo salir a Navantia ¿no? se van a hacer cargo de las reparaciones de cualquier problema que tenga el portaaviones de lo que sea vamos que si se han forrado ya se van a forrar muchísimo más para Endorgan esta embarcación no es suficiente es que no es suficiente es que el buque Juan Carlos primero es otro concepto bien fabricado como lo han fabricado los norteamericanos que ahora nos salen diciendo que la idea fue suya y una mierda para ti para vosotros la idea fue de España lo que pasa es que lo construyeron fatal vosotros lo habéis construido bien pero copiadísimo del nuestro simplemente le habéis puesto más pista y ya está porque la idea era llevar un buque de desembarco con aviones y helicópteros con unos cuantos aviones y unos cuantos helicópteros como apoyo a los desembarcos esta era la idea de Juan Carlos primero brillantísima brillantísima vosotros tenéis 10 pero no, no la idea es española lo que pasa es que aquí metieron mano todo el mundo y tuvieron que empezar a recortar y empezaron a recortar ¿por dónde? por la pista y cuando se dieron cuenta a la pista le faltaban pues 100 metros así que solo ponían aterrizar y despegar helicópteros o aviones de despegue vertical y aviones de despegue vertical pues en Europa no hay tienes que ir a Rusia o a China bien en España tenemos un gran problema un gran problema que solo compramos a Occidente cuando tanto Rusia como China te van a vender lo que haga falta siempre que les pagues siempre que vayas con dinero por delante te lo van a vender te van a vender municiones de sobra te van a vender eso que la famosísima excusa que pone nuestro ejército nuestros ejércitos y nuestros políticos también es que si te sales del estándar de la OTAN pues lo demás no sirve para nada eso es mentira vamos a ver se sabe que todos los aviones que tiene Rusia son superiores a los que tiene a los que tiene Occidente todos son de quinta generación avanzada y aparte tienen como mínimo entre 3 y 6 de sexta generación que ya saldrán ya los veremos por desgracia ya los veremos por desgracia de China no se sabe nada lo que los dos o tres aviones que han sacado que son de quinta generación avanzada mucho mejores que los F-22 pues Turquía le compra indistintamente a Rusia a China y a Europa y a Estados Unidos también lo único que tienes que hacer es comprar pues munición y después aprender a mantenerlos ya está así de simple así de simple y encima son más baratos que los occidentales mejor y más baratos bien para Endorgan esta embarcación no es suficiente flota ¿cuántos países en el mundo tienen portaviones en su armada? este es el selecto grupo que incluye España no, no eso es una mentira como una catedral España no tiene ningún portaviones España tiene un buque portahericópteros de desembarco ahora si os queréis contar una mentira y os la queréis creer pues allá vosotros si yo he visto el Juan Carlos primero buque imponente donde los haya pero he visto un portaviones de verdad un portaviones no es el Juan Carlos primero se mire por donde se mire no lo es un portaviones es la cosa más sencilla del mundo de construir tremendo casco y encima pam una plataforma una pista de aterrizaje ya está ya tiene ese portaviones hecho eso es un portavión la Juan Carlos primero no es un portavión Juan Carlos primero bien hecho como lo tienen los norteamericanos pues es un buque de desembarco desembarco que puede llevar varios helicópteros y puede llevar pues unos 15 aviones pero los norteamericanos lo han hecho que puedan aterrizar todo tipo y despegar todo tipo de aviones que es como debería de ser Juan Carlos entonces se le podría llevar así cogido así portaviones porque lleva aviones bien pero no es un portaviones así que España digan lo que digan no está en el selecto club de que tiene portaviones que tiene un buque impresionante que tiene cuatro o cinco aviones más viejos que la Picor pues sí que lleva helicópteros también pero no es un portaviones así lo puso de manifiesto durante la visita del presidente español Marip digo Pedro Sánchez Ankar escenario propicio para Endorgan para que Endorgan volviera a insistir en la necesidad de reforzar la armada turca para ello se mostró abierto a que España aliado de la OTAN sea un socio preferente en ese futuro proyecto no es que me haya entrado al ojo estoy diciendo yo la cantidad de pasta que se llevaría Maripilli de comisión que gusto da hacer tratos con un dictador Endorgan ya sopesó a principios de año la compra de un portaviones nuevo o de segunda mano al Reino Unido comentario sí pero los turcos son perros viejos el impresionante portaviones inglés funciona exactamente igual como sus submarinos peor que una cafetera vieja y de esto se dieron cuenta los turcos 100 millas antes de ver el portaviones inglés pues sí amigos tiene serios problemas tú ves el portaviones ves la foto de un portaviones inglés de verdad dices joder pero por lo visto si va un marino un militar alguien que entienda de esto o no dicen que es tan fuerte que no hace falta ni que seas demasiado entendido que tiene problemas de flotabilidad que igual como sus submarinos también puede seguir su rastro no por la estela del agua sino por la radioactividad que se le escapa por los reactores nucleares por los reactores nucleares y por lo visto funciona bastante mal endorgán recordó que turquía y españa ya han cooperado en la construcción de un barco de asalto español el primer portaviones no fue a gran escala así que hemos acordado la construcción de un portaviones a gran escala dijo endorgán en una conferencia de prensa conjunta a sánchez vamos a ver vamos a ver lo que dijo endorgán y vamos a fijarnos en sus palabras detenidamente así que hemos acordado acordado acordaron acordaron ya lo tienen acordado ya lo han decidido la construcción de un portaviones a gran escala dijo endorgán en una conferencia de prensa conjunta sánchez y quizás también ingresaremos cooperación para un submarino se cierran comillas textual vamos que ya hicieron el trato el trato está hecho cerrado y firmado submarino y portaviones hay tanto que podemos hacer en la industria de defensa incluidos los vehículos aéreos no tripulados armados y desarmados afirmó endorgán sin dar más detalles por lo visto estuvieron hablando de todo el juan carlos primero que sustituyó al príncipe de asturias es un buque multipropósito y el mayor buque de guerra construido en españa en toda su historia sí sí pero porque a españa no le ha dado la gana construir un portaviones de verdad cada cosa lo que sea sí que hizo un experimento con el príncipe felipe sexto no príncipe felipe se llamaba entonces pues con el príncipe felipe y le salió de lujo por lo tanto simplemente lo que tenían que hacer era hacerlo más grande porque aquello sí que era un portavión pero llegó la crisis económica y el PP al señor Mariano Rajoy en vez de dejarlo atracado en puerto pues dijo vamos a desguazarlo y lo desguazaron que nos quedamos sin portaviones de verdad se fabricó un ferrol y tiene su puerto base en rota por lo que pasa sus revisiones en el astillero de Cádiz durante su encuentro con Sánchez el mandatario turco se negó a comentar las informaciones de que Rusia ha comenzado a transferir tecnología a Turquía para sus sistemas de defensa de misiles S-400 después de la controvertida venta de los misiles antiaverios a Turquía en 2017 es que Turquía está jugando los bombandos están todos muy preocupados con Turquía porque Turquía no se extrañe que dé media vuelta y avance junto con los turcos y quizás algún país más Estados Unidos se opuso firmemente a la compra por parte de Turquía de la tecnología rusa y expulsó a Ankara de su programa de aviones de combate F-35 comentario y a Turquía que si los aviones rusos son mucho mejores que el petardo ese de avión los turcos los otomanos son tremendamente inteligentes también son guerreros como nosotros lo que pasa es que a diferencia de nosotros pues aún mantienen sus cojones su honor su honra y nadie les dice lo que tienen que hacer hacen lo que más les conviene a ellos ¿habéis escuchado? que no hacen lo que más les conviene a otros hacen lo que más les conviene a Turquía cosa que España eso no sabe ni lo que significa también impuso sanciones a varios funcionarios de defensa turcos y a Turquía que y Washington y los otros aliados de la OTAN de Turquía insisten en que los S-400 representan una amenaza para el proyecto F-35 ¿por qué? pues porque el F-35 que dicen que es tan bueno le sueltan un misil S-400 y es incapaz el F-35 de salir ileso sin vamos sin que talón de oribe Turquía rechaza ese argumento vuelvo a repetir Turquía es perro viejo tiene honor tiene honra tiene historia y tiene memoria cosa que parece que España todo eso lo hayamos olvidado y también es un país de guerrero y hacen lo que mejor lo que más le conviene a Turquía no lo que les manda Estados Unidos no lo que les manda la ONU no lo que les manda Europa hacen lo que más les interesa a ellos y punto pelota Pedro Sánchez aprovechó su intervención para reiterar el respaldo total al futuro de Turquía en la Unión Europea fijaos Maripilli Maripilli le asegura a Endorgan que Endorgan aún se estará riendo de que Maripilli le aseguró que va entre la Unión Europea a lo mejor a lo mejor digo yo Turquía no es solo un vecino sino que es un socio un aliado imprescindible para la Unión Europea y por ello España apoya la perspectiva europea de Turquía y animamos a nuestros amigos turcos a preservar en el esfuerzo por ese acercamiento progresivo subrayó Maripilli oye que palabras más bonitas y es que los que están haciendo el trato son las que eran las dos grandes potencias del medievo en Europa el Imperio Otomano y el Imperio Español que ganamos los españoles es una buena alianza no es una mala alianza para España y para Turquía pero ¿qué pasa? que España a España le han puesto un collar un cascabel una correa varias correas y así no se puede hacer nada amigos sin embargo Endorgan pues que fue elegido presidente se dio un autogolpe pues hace lo que le da la gana lo mejor que cree él que le conviene a Turquía y no va desencaminado a su juicio el siguiente paso en este camino ha de ser la agenda positiva propuesta por el Consejo Europeo vamos a trabajar juntos ha afirmado para que esa agenda salga adelante se cierran comillas Endorgan agradeció el apoyo de España a las relaciones de la Unión Europea con Turquía y dijo que Europa ha de dar pasos concretos en ese camino como la actualización de la Unión Aduanera o la anexión de visados para ciudadanos turcos también defendió políticas comunes para el reparto justo de la carga migratoria bien nota para vuestra información Turquía es utilizada por la Unión Europea le pagan una cantidad brutal de dinero para que tapone la emigración que llega desde desde África por Turquía vamos exactamente lo mismo que hacen con Marruecos lo que pasa es que Turquía sí que cumple pero Marruecos no 600 empresas españolas 600 empresas españolas ambos resaltaron la recuperación del comercio bilateral tras la pandemia del coronavirus y el presidente turco ha dicho que el objetivo es que alcance los 20.000 millones de dólares de la misma forma se mostró satisfecho por la presencia de más de 600 empresas españolas en su país aunque animó a seguir invirtiendo en un socio confiable como Turquía pues oye pues parece que sea una tontería pero Turquía Turquía tiene tiene una cosa muy parecida a vosotros que son que pagan 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 lo que deben hay otros países que no pagan como ejemplo de ello recordó la oferta pública de adquisición lanzada por el banco español BBVA sobre el 50,15% que no controlaba del banco turco Garanti vamos que el BBVA se quiere hacer con el banco Garanti si no se ha hecho ya la trascendencia del papel de España y de Turquía en la OTAN es que claro son los dos países más estratégicos que hay eso debería si España tuviese un gobierno fuerte unos ejércitos fuertes y una política exterior fuerte pues esto sería una cosa parecida pues a un encuentro entre Estados Unidos y Rusia porque realmente son los dos países que te pueden taponar el mar mediterráneo pero Turquía sí que lo puede hacer España no Turquía ¿por qué lo puede hacer? porque tiene un ejército brutal bien armado bien entrenado bien preparado cansado de guerrer una armada impresionante una armada impresionante ellos acuden al mercado norteamericano al mercado occidental al mercado oriental a Rusia ellos no miran pero ellos compran lo mejor y punto España por no construir no construye ni buques para su propia armada bien pues vengo a decir que si España fuese un país serio de esta reunión que parece una tontería de esto todas las televisiones del mundo se hubieran hecho eco pero como está maripil y que no pinta nada pues la mayoría de vosotros os estáis enterando ahora ¿a que si? ¿ah? la tres descendente del papel de España y Turquía en la OTAN fue otro de los asuntos abordados en Ankara máxime teniendo en cuenta que España albergará la cumbre de la alianza atlántica pues este año ¿qué año? en el 2022 dentro de nada de la misma forma siguieron apostando por la alianza de civilizaciones como una iniciativa especialmente relevante la cumbre bilateral culminó con una cena oficial a la que asistieron los integrantes de las dos delegaciones encabezadas por Maripilli y Endorgan junto a sus respectivas esposas y a la que asistieron también representantes de la sociedad civil bien yo conozco muy bien Estambul Ankara menos pero Estambul estado alguna vez y es una ciudad preciosa la comida turca es riquísima y si hablamos de dulces ya te pueden morir bueno vamos allá te pueden morir de un empacho porque están riquísimas y hasta aquí mirando la hora parece que el contrato se firmó y todo indica que al mismo precio se construirán dos portaviones uno para Turquía y uno para España ¿qué? ¿cómo os habéis quedado? Boca de abierto ¿de verdad? Pues bien pues agarraos o cuatro dos para Turquía y dos para España pero parece bastante seguro que Turquía tendrá un portaviones y España otro depende de lo generoso que haya sido Endorgan se podría duplicar pero en este caso gracias a la generosidad del presidente de Turquía el señor Endorgan menudo regalo menudo premio dos y dos dos portaaviones para Turquía pero también dos submarinos y dos portaaviones para España y un montón de juguetes que la OTAN no tiene Pansires que nos vendería que nos vendería Turquía ¿os imagináis a España tener T-90 esta noche? esta noche no esto saldrá a saber cuándo sale esto pero el día que estoy grabando esto es por la noche sale el programa del tanque T-90 el carro de combate T-90 pues imaginar pues imaginar los que visteis ese reportaje de ese monstruo imaginar pues que a España le vendan pues dos divisiones un centenar y después España lo replica que es lo mismo que ha hecho que hizo con el leopardo y más juguetes muchos juguetes más mis adorados Pansires ojo al dato ojo al dato aquí no estamos hablando de experimentos ni de chorradas aquí se está hablando de portaavión o copiados o que el señor Endorgan porque para nosotros a partir de ahora es el señor Endorgan ha comprado los planos de los portaaviones de la clase Mimics el más moderno el último que construyeron antes de comenzar la nueva serie que van a construir a partir de ahora la clase Mimics es cualquier portaaviones que veáis de Estados Unidos excepto el Gerald Ford pues eso es un portaaviones eso es lo que quiere el señor Endorgan ¿os imagináis España con dos portaaviones tipo clase Mimics? que los va a construir España por lo tanto los va a estudiar y se los va a saber de memoria el problema el gran problema para España ellos no tienen problema nosotros sí ahora faltan las naves de escolta y de logística pero eso Navantia lo construye así lo construye así Navantia aunque no os lo creáis tiene la capacidad de construirte 10 destructores 10 destructores muy superiores a los que tiene Australia en un año los tiene construidos los 10 fragatas tenemos hay que construir más ya está y después los otros buques complementarios que hacen falta que acompañen a esto pero si tienen que empezar a construir oye qué casualidad ¿no? que que la armada española pidiera ya pero ya más submarinos quizás porque sabían esto más submarinos Turquía esto lo tiene relativamente fácil porque compra todas partes pero España no España no y aquí hasta aquí aquí voy a hacer un comentario mirad yo el otro día estuve hablando con un seguidor que sabe un montón de aviación y le pregunté pero un montón un montón le pregunté cuáles eran los mejores aviones porque se le nota un montón que sabe un montón de aviación y le dijo oye ¿cuáles son los mejores aviones según tú del mundo dice de guerra digo los 10 mejores aviones de guerra dicen los 10 dice los rusos dice cualquier avión ruso superior a un avión de Europa o de Estados Unidos le pregunté también cuántos aviones ¿cuántos aviones tenía de sexta generación? dicen que tres otros que seis pero entre dos y tres seguro le pregunté si era verdad que España según dicen nuestros militares y nuestros políticos no pueden utilizar armas es decir aviones comprar aviones ni a China ni a Rusia y me dijo que eso era mentira que claro que puede comprar que encima son más baratos y más buenos lo que pasa es que la tecnología es diferente simplemente los pilotos pues tienen que hacer prácticas y ¿munición qué? y dicen municiones como todo pues compra lo que necesites y una vez compra lo que necesites y más España con la cantidad de empresas que tienen de fabricación de munición pues empieza a fabricarte munición de esas pero sin parar y me dijo hasta los nombres de los aviones me dijo seis nombres de aviones de quinta generación avanzada y se me cayó se me cayó media cara en el suelo cuando me enteré que un avión de quinta generación avanzada ruso es muchísimo más barato que un Eurohiter que es de cuarta generación a secas no me pongáis apellidos cuarta generación y lo mismo y me dijo y pasa exactamente lo mismo con el ejército de tierra todo dice tanto Rusia como China si tú pagas ellos te venden y estuvimos hablando del tema venta de este de lo otro 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 y me dijo todo se vende todo se vende en este mundo Tony todo se vende todo se vende y todo se compra y es verdad coño es lo que está haciendo Turquía sin ir más lejos pues bueno os imagináis España con dos portaaviones tipo de la clase que los ha construido España vamos que aparte de los norteamericanos quien va a saber construir portaaviones de cojones vamos a hacer nosotros portaaviones que lo único que tienes que hacer que eso ya se encargaría el señor Endor Gan pues en vez de tener catapultas que es lo que ha hecho Francia en vez de tener catapultas a vapor pues compra lo más moderno que todo se compre todo se vende yo siempre digo que todos tenemos un precio falta de aceptar el precio pues haz lo que hizo Francia compra la tecnología de que las catapultas de lanzamiento de los aviones pues sea pues magnética y por supuesto ya sabes que esos portaaviones pues tienen que ir propulsados con energía nuclear ahí ya no te puedes esconder ahí ya no te puedes esconder porque esos aviones o eres vas a aplicar toda la tecnología que tiene España y hoy en día los aviones los portaaviones y eso se ve clarísimamente sobre todo en lo voy a decir en inglés en el Queen Elizabeth First Number One Elizabeth Primero o Segunda Chup 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 pues en el portaaviones inglés que la verdad de vista tiene muy buena vista pues si te fijas va armado hasta los dientes si te fijas yo creo que cada 20 metros tiene lanza misiles cañones gáser torpedos flumígeros humo ametralladoras de estas que se comen misiles tiene de todo aparte de las cosas que llevan pues nada los reyes magos nos vienen los reyes magos nunca mejor dicho del oriente pues a partir de ahora amigos cuando nos refiramos al señor Endorgan señor Endorgan porque posiblemente gracias al señor Endorgan España tenga uno o dos portaaviones pero lo que no os quepa ninguna duda es que tenga uno o dos o ninguno va a ser muy capaz de construir portaaviones de la clase mínima eso no es ninguna tontería amigos y siempre como como dice el dicho para empezar el camino el camino empieza siempre con un primer paso pues igual el primer paso es este y mira por donde igual gracias a Maripili que si esto se cumple servidor ya no le va a volver a decir Maripili en la vida le va a llamar señor Sánchez si este tío consigue que España tenga un portaaviones o dos yo nunca más le voy a llamar Maripili le voy a llamar señor Sánchez porque eso va a suponer que entonces Navantia no va a tener más cojones que fabricar un montón de buques para nuestra armada un montón de buques de los que yo llamo complementarios de un montón si es uno si es el dos si son dos multiplicado por dos y Navantia ya se puede dar prisa en ir construyendo pero como churros submarinos de la clase S-80 porque si el señor Endorgan tiene el grandísimo detalle de pagarle regalarle a España un portaaviones un portaaviones pues España me imagino que tendrá el detalle de regalarle un submarino me imagino me imagino no vamos a ser tan ratas no me imagino me imagino y aquí lo que ha hecho Maripilli ha sido abrir una puerta tremendamente interesante para los tres ejércitos para la armada española para el ejército de tierra y para el ejército de el aire y del espacio una puerta inmensa ¿dónde nos llevará esa puerta? pues no lo sé porque estamos en preguerra o en guerra pero la verdad es que es una pasada esto yo cuando me enteré me quedé como os estáis quedando todos vosotros ¿os imagináis vosotros el portaaviones que lleve MIG 27 o 57 como se llame aparte de Eurofighter y un montón un montón de cosas pasada pues eso pues nada amigos pues hasta aquí soy tu amigo CES los milagros existen he aquí la prueba ahora falta que se realicen os deseo a todos que seáis muy felices os mando a todos un abrazo muy fuerte desde Valencia España y os deseo que os portéis muy bien que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga a todos mañana más que pues no lo sé de verdad hasta mañana